Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Fabiola José González. Soy cantora de música popular, de tradición popular de Venezuela. Y también soy docente investigadora de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, en donde estoy coordinando la Cátedra de Canto Liberador Otilio Galíndez y participando en varios grupos de investigación en la Cátedra Libre para las Culturas Populares, que funciona allí en esta universidad. También del grupo de investigación para nuestra descolonización epistemológica Ludovico Silva. El grupo de investigación transdisciplinar Semeruco, también que hacemos una investigación de improvisación en música y danza. Y bueno, en varias comunidades de aprendizaje de nuestro PNF avanzado. Y bueno, esta investigación, digamos que sobre la cual voy a volver para este diálogo, bueno, la hemos desarrollado al calor también de la Escuela de Pensamiento Descolonial, que se viene realizando en Caracas desde hace ya cuatro ediciones, me parece. Entonces, bueno, es un espacio en donde uno, donde hemos podido encontrar esa interlocutor, esa interlocutora con quien poder conversar y seguir pensando en estos temas que, bueno, que nos van mostrando muchas aristas, muchas dimensiones sobre esto que estamos pensando en este caso específico de mi investigación Cantar desde el Sur, y que en este momento he titulado de la descolonización del canto al canto liberador. Agradecer a los compañeros y compañeras que convocan estos diálogos descoloniales, a la gente de Alba TV, a la compañera Lirio Reyes. Y bueno, es una alegría poder estar simplemente compartiendo estas ideas, que no son ideas cerradas, son cosas que estamos en el camino, que estamos pensando y que estamos, sobre todo, haciendo, experimentando, vivenciando, ¿no? Porque, bueno, entendemos que hay unas intuiciones, hay unas intuiciones y a partir de esas intuiciones vamos entonces como haciendo hallazgos, reconociendo esos hallazgos y constatando esa necesidad desde este espacio de creación y de creación estética, esa necesidad de pasaje de un momento crítico que permita la descolonización, en este caso la descolonización del canto, hacia un momento liberador de ese canto. Entonces, bueno, en principio, para poner en contexto, cantar desde el sur es un canal para la transformación, como yo lo veo, es un canal para el autoconocimiento, para la integración de distintos procesos de comunicación, de expresión, de la experiencia humana, es decir, bueno, de la experiencia vital, ¿no? del ser humano. Entonces, además, este canto liberador, que yo he llamado liberador, está fundamentado en esas músicas que son igualmente liberadoras. son esas músicas que se producen desde como visiones heredadas, que reexisten desde unas subjetividades que las producen y que las interpretan desde distintas tradiciones. Y este canto liberador se produce, además, en conexión, este canto liberador se produce desde la conexión del sujeto con su comunidad, que es una comunidad de parientes humanos y no humanos, ¿no? como una especie de comunidad vista como una comunidad extendida, en donde hay distintos mundos, planos que se conjugan allí, ¿no? que están permanentemente. Y desde allí poder, entonces, desde este sur en el que estamos, que no es solamente un sur geográfico, que también lo es, pero no solamente, es un sur existencial, bueno, poder vislumbrar desde este lugar esa grieta desde nuestro costado indio, desde nuestro costado negro, ¿no? Para entonces ir a la producción de lo propio, en ese permanente reexistir, lo propio que son nuestras músicas, nuestras músicas de los pueblos que han estado durante miles de años aquí, pero también con esa resignificación de lo que nos ha llegado, bueno, por ese proceso doloroso, traumático, y que efectivamente está allí y sigue y permanece de muchas maneras, que es esa colonización y cómo permanece en una colonialidad, ¿no? Pero cómo entonces el sujeto, con todo eso, puede reexistir para entonces poder, bueno, crear, producir lo propio. Entonces, bueno, decía que partimos desde el sur con esa intención de recobrar esos sentidos propios y desde allí vemos el canto como una respuesta que es original, que es válida y que tiene además pretensión de universalidad. No porque creamos que sea, que sirva para todo o que la universalidad le sea intrínseca, sino de esa forma, como dice el profesor Juan José Bautista, como esa condición humana, ¿no? De que toda respuesta que nos damos aspira a esa universalidad, ¿no? Como seres humanos. Entonces, bueno, lo que está presupuesto en todo este gran tema es la ética, una ética que es una ética de la vida. No puede ser la ética esta de la modernidad, que es una ética, yo no la voy a llamar de muerte, sino de exterminio, ¿no? Porque entiendo que la muerte también es un proceso que está dentro de la vida necesario y no me parece correcto llamarlo de muerte, pero sí una ética de exterminio. Entonces, bueno, este canto liberador tendría que tener o tiene presupuesto esta ética de la vida, ¿no? Entonces, allí vemos, por ejemplo, en esos cantos de nuestros pueblos, que son cantos hechos con intencionalidad del cuidado de la vida, vemos que está esta ética presente, ¿no? Tanto en los cantos de trabajo como en el gran repertorio de música de nuestros autores y nuestras autoras, que no necesariamente salen directamente del trabajo. También se encuentra esa potencia vital, que es una potencia, que es humana, pero que es una potencia de la vida, ¿no? Esa capacidad que se expresa de reconectar con la Tierra, de reconectar con nuestra comunidad de parientes, de reconectar con el cosmos, bueno, es decir, de reconectar con la vida toda, ¿no? Son cantos trascendentales y creemos que son cantos curativos, que son cantos armonizadores, ¿no? También, así como tenemos en nuestros pueblos originarios muchas expresiones de estos cantos que trascienden mundos, que cuidan cosechas, que sanan, que llaman a la lluvia, etcétera, ¿no? Son cantos, para eso son capaces de trascender todo eso que pareciera que es imposible, ¿no? Entonces, bueno, lo existencial para este pasaje es fundamental, para el pasaje de la descolonización a la liberación, ¿no? Y de la modernidad a lo que llama Dussel, por ejemplo, autores como Dussel y también Juan José Bautista, la transmodernidad, ¿no? Entonces, para ese pasaje, como dice Juan José Bautista, tiene que ser existencial, vivencial, porque es en el cuerpo, es allí donde está esa intuición, eso que la razón moderna no puede ver, el cuerpo ya lo intuye, ya lo siente o lo presiente, el cuerpo lo sabe. Es algo que no se puede traducir a veces, sino como una especie de inconformidad, como una especie de duda, donde está algo que igual la razón o el mismo sentimiento no pueden manipular, no lo pueden explicar, pero el cuerpo lo hace evidente, el cuerpo lo muestra de alguna manera, ¿no? Físicamente lo muestra, así sea con un gesto, con una acción pequeña o con un sonido. Entonces, bueno, creemos que esto es posible y se encuentra, esa potencia creadora se encuentra en el repertorio, en el repertorio que el cantor, la cantora, el cantante, va a cantar. Entonces, es importante entender que eso esencial, fundamental, que se encuentra en esa música, que se canta, que es la música que se escucha, que es la música que se danza, también, por supuesto, que se crea y que se recrea con el propio cuerpo, porque, bueno, justamente es allí donde está esa potencia creadora de la música popular. Y por eso nos hicimos la pregunta que surge de una pregunta que se hace Juan José Bautista de su época con Hugo Semelman, trabajando con Hugo Semelman, sobre el pensar, que se piensa cuando se piensa lo que se piensa, ¿no? Y entonces nosotros reformulamos esta pregunta de esta manera. ¿Qué cantamos cuando estamos cantando lo que cantamos? Porque cuando cantamos con un sentido liberador, estamos poniendo todo nuestro cuerpo con sus tiempos, profano y sagrado, con una comunidad de parientes que lo está abarcando, que lo está abrazando, que lo está acompañando, que está allí, con esas historias recientes y ancestrales, con modos de hacer, con modos de decir, de crear lo propio, todo aquello que es necesario, que es fundamental para reproducir la vida y es, por supuesto, entonces fundamental para nuestra existencia. ¿Cuál es ese contenido que vamos a poner en ese canto, en el cuerpo, en esa corporalidad, en esa subjetividad, ¿no? ¿Cuál es ese contenido? ¿Cuáles son esas canciones? ¿Cuáles son esas músicas que vamos a cantar para poder hacer, efectivamente, este pasaje de la modernidad a la transmodernidad? Bueno, nosotros, en este trabajo que elaboramos, identificamos unas categorías que son las que nos permiten, de alguna manera, hacer esta especie de trabajo que hemos visto como una especie de arqueología, ¿no? de arqueología porque tiene que ver con partir de un repertorio vivo de nuestra música popular, un repertorio que está vivo y también de la improvisación como una estrategia para intentar rasgar ese velo, para intentar vislumbrar esa grieta y también para, partiendo de la creación, poder recuperar esa potencia que sea capaz de instaurar esos nuevos mundos a partir de los cuales podamos, entonces, recrear la vida porque nuestros mundos otros, nuestros mundos que están en la periferia, que están en esta exterioridad, han sido negados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a recuperar aquello que ha sido negado, que ha sido arrancado, ¿no? y la pregunta es, bueno, ¿queda algo allí? ¿Cómo lo vamos a recuperar? Entonces, bueno, creemos que esto se puede recorrer solamente, como decía, a través de la existencia y de unas rutas, unos caminos existenciales, ¿no? Para poder indagar entonces en una posibilidad de liberación del canto en unos campos reales de creación, ¿no? Vivencias en campos reales. Entonces, bueno, para el trabajo hicimos, digamos que indagamos en varias experiencias, una fue una experiencia que hemos hecho con mi compañero Fidel Barbarito que se llama Hecho en Casa, son unos videos de un repertorio popular de más, muy arraigado en nuestros pueblos, sobre todo en Venezuela, pero no solamente, que los llamamos Hecho en Casa porque los hacemos en el ámbito de la casa, ¿no? Entonces, bueno, cómo ese repertorio se corporiza, cómo esas subjetividades, ¿no? Que están, que son propias de esa música creada con toda esa potencia popular de un sujeto, de una sujeta que canta usando su cuerpo que es sentiente y existencial con toda esa historia que porta para entonces poder crear aquella materialidad que es, bueno, esa música viva, ¿no? La subjetividad de quien lo crea, de esa comunidad que participa en la creación de esas músicas, de esos géneros, de esas canciones y también de quienes interpretamos esas músicas, ¿no? Por el otro lado, los cantos de trabajo que nos parece que son unos cantos que tienen un fuerte sentido de corporalidad que están muy presentes en los acentos de estas músicas que son creados a partir de un sujeto que reproduce su vida desde ese impulso mismo del trabajo que está realizando y por el cual está cantando, ¿no? Entonces, son como una expresión, son como no, son expresión de vida propia y de en comunidad y tienen entonces una potencia que se expande con la acción misma del cantar para ese continuo reproducir la vida y con esto estoy hablando de cantos de trabajo como cantos de ordeño, como cantos de la bandera, incluso de algunos cantos que han sido, digamos, actualizados en esa condición de actualización de una tradición que no es estática, sino que es una tradición que está precisamente, permanentemente en constante recreación, ¿no? Bueno, y el otro camino existencial es el de la creación y la improvisación también, como esa posibilidad de acceder a aquellos mundos o aquello que está sumergido y también a esa ancestralidad que pudiéramos creer borrada, pero que sabemos, creemos, creemos en el sentido de creencia real, de que está presente y se manifiesta en esos momentos de creación y de improvisación, en donde surge ese contenido que ha estado en latencia, en nuestras subjetividades y en nuestras corporalidades, incluso sin uno saberlo, ¿no? Y que aflora, entonces, en ese momento. porque estamos conscientes de que no toda la música ni todo el canto es capaz de liberar esas energías o de procurar estas intuiciones, pero sí queremos, sí tenemos esa confianza en que un canto que responde a estas preguntas existenciales pues está en ese camino de recorrer hacia los adentros. Y bueno, recuperando entonces esos textos como le llama Dussel, esa invitación que nos hace Enrique Dussel a recuperar nuestros textos que, vistos por supuesto no como textos escritos solamente, sino como esos archivos, como esos acervos, ¿no? Y con ellos entonces recuperar nuestras subjetividades para entonces recuperar nuevamente sus sentidos sagrados para que podamos recobrar la potencia liberadora que nos contiene, que está contenida y que nos contiene en ese acto de cantar desde el sur, ¿no? Entonces, bueno, la descolonización y la liberación del canto estamos seguros, seguras, que solo es posible desde esa disposición sentiente y existencial que nos puede permitir en primera persona recuperar ese sentido sagrado de la vida expresado a través del cuerpo cuando crea la vida, ya sea sembrando, criando, danzando, pintando, tejiendo o cantando. Entonces, bueno, ha sido muy interesante este trayecto y el poder comenzar a indagar en esas posibilidades y más que, como decía al principio, más que una, un trabajo cerrado o una investigación cerrada, es una investigación que está abierta y que además está abierta a esas otras voces que por ahora se nos hace difícil escuchar, se nos hace difícil porque están allí en ese espacio negado, en ese espacio del no ser y de entonces, bueno, en un lugar que no ha sido privilegiado, tampoco ha sido privilegiado por nuestra propia escucha, inducido, por supuesto, por todo lo que es la modernidad, por todos estos mecanismos de la colonialidad que se siguen y que seguimos nosotros mismos reproduciendo. Pero bueno, como dice el profe Juan José Bautista, ese seguir consumiendo, ese permanente consumir esta producción capitalista de la modernidad, pues hace que nosotros con el propio cuerpo estemos también reproduciendo toda esa la modernidad, pero en todo su en todo su su mecanismo que tiene intrínseco, ¿no? Para ella seguir produciendo esto que produce. Entonces, por eso nos parece tan importante esta idea de producir y consumir al mismo tiempo estas músicas que son las músicas que creemos contienen esa potencia liberadora para entonces poder hacer ese pasaje a la transmodernidad. Y como decía, bueno, muy conectado también con lo que decía Fidel sobre los caminos existenciales, sobre esas rutas vivenciales, pues creemos que la forma de hacerlo es, ese es el camino. En el caso del canto, de las artes, pues, de las expresiones o de las mediaciones estéticas, pues tiene que ser en ese hacer, ¿no? Puede ser danzar, puede ser pintar, tejer. En nuestro caso, en el cantar. y el cantar, como dice aquella canción, aquel polo margariteño, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Entonces, bueno, creemos que allí está ese sentido, ¿no? Es lo que le da, o sea, cuál es el sentido efectivamente que tiene, porque dice, tiene sentido, entendimiento y razón. ¿Cuál es ese sentido? ¿Cuál es ese entendimiento? ¿Cuál es esa razón? ¿Qué es lo que vamos a poner allí? ¿Qué es lo que está allí contenido? Entonces, bueno, creo que voy a dejarlo hasta aquí en la reflexión, porque me interesa muchísimo lo que ustedes puedan decir y además quisiera presentarles algunas de nuestras músicas porque creo que lo que mejor lo puede explicar o la forma en que mejor se puede decir esto es cantando, efectivamente, ¿no? Creo que cantando es la manera mejor para mí, para decirlo. Entonces, voy a invitar a Fidel Barbarito para hacer este polo que es de su autoría, los versos son de su autoría, por supuesto que la música es del acervo popular de Margarita de Venezuela. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, hay, tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación, la buena pronunciación y el instrumento al oído. el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido cuando sale y nos da vida. cuando la razón sentida comprometida restablece lo perdido. El sentido de mi canto, el sentido de mi canto lo comparto en este canto. El sentido de mi canto lo comparto en este canto, no es distracción vanidosa. Si quien canta escucha y goza con la música amorosa liberas en ese acto. Este canto apasionado, amado, enamorado restituye aquel sentido. que las abuelas continuas y comprometido le dieron a un mundo humano. que las abuelas continuas y comprometido le dieron a un mundo humano. la semilla de mi vientre, la semilla de mi vientre, la semilla besa en el labio La semilla de mi vientre, la semilla de mi vientre, besa en el labio de agua. Y a cada dulce madrugada, a cada dulce madrugada, agradezco siempre verte. Y a cada dulce madrugada, a cada dulce madrugada, agradezco siempre verte. Amanece en tu sonrisa, amanece en tu sonrisa, saliva de las estrellas. Y con ella, mis abuelas, y con ella, todas ellas, cantan caricias de brisa. Y con ella, mis abuelas, y con ella, mis abuelas, cantan caricias de brisa. Cuando yo canto, ya no me encuentro sola, tengo a todas las estrellas. Cuando canto, no estoy sola, cuando canto, no estoy sola, tengo a todas las estrellas. Y con ellas, todas ellas, y con ellas, mis abuelas, me acompaño con la zona. Y con ellas, todas ellas, y con ellas, mis abuelas, me acompaño con la zona. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación, la buena pronunciación, y el instrumento al oído. La buena pronunciación, la buena pronunciación, y el instrumento al oído. Así es como decía María Rodríguez, nuestra sirena de Cúmaras. Y en esa capacidad de nuestras músicas, de nuestros pueblos, de estar en permanente recreación de esa espiritualidad, que tiene esta música contenida, y que está como en la esencia de nuestros pueblos, y de todos los pueblos del sur. Bueno, tuvimos también como la posibilidad de hacer este encuentro de mujeres diversas, que se llama Venezuela, que ya tiene varias ediciones. Y nos encontramos poetas y cantoras a hacer canciones, ¿no? Y en este caso hicimos esta canción con la poeta Caterin Castrillo. Es una jota margariteña también, es una jota oriental. Bueno, no es casualidad que mi ancestralidad se encuentra en esas tierras orientales, del oriente de Venezuela. Y por supuesto, estos versos, estas cuartetas de Caterin, y bueno, naturalmente surgieron para esa ocasión en esta jota, ¿no? Y le pusimos a mis hermanas, que es como una especie de himno, bueno, entre mujeres, ¿no? Porque de eso se trataba ese encuentro. A mis hermanas vengo a celebrar La que no quiso ser el barro seco La que dejó la grieta y se hizo mal La que en mi corazón es el mismo eco La que dejó la grieta y se hizo mal La que en mi corazón es el mismo eco La que volvió más fuerte del abismo La que aceptó sus máculas y errores La que aotrada y cuida sin egoísmo La que no niega sus contradicciones La que aotrada y cuida sin egoísmo La que no niega sus contradicciones La que aotrada y cuida sin egoísmo La que empalmó sus manos junto a muchas Para plantarse en contra de la muerte La que aotrada y cuida sin egoísmo 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 Y este instrumento que contiene también toda esa espiritualidad de nuestro pueblo de Venezuela, que es el cuatro venezolano, este cambur pintón que nos representa, que nos suena a nuestra propia casa. Gracias, Diego. Siempre es la verdad. Muchas gracias. Y estoy aquí para poder compartir, para poder intercambiar, para iniciar entonces este diálogo verdaderamente sobre estos asuntos de la decolonialidad en la estética o en el hacer del pueblo todo y del pueblo venezolano, por supuesto, y en ese cantar, que para mí es muy importante. Gracias. 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 Gracias.